Vecinos de la tercera sección de la colonia Los Pinos de San Antonio de la Cal agradecieron a las personas que a través de MVM Televisión hicieron llegar víveres y ropa a las personas afectadas por las lluvias, ya que en ese lugar el apoyo municipal y gubernamental se ha hecho presente. Indicaron que fue hasta cinco días después de la inundación cuando acudieron por parte del municipio a censar las viviendas, pero para ese entonces las casas ya habían sido limpiadas porque no podían vivir en el odasal. Sin embargo, los representantes del municipio les indicaron que tenían que constatar la afectación. Fue que nos dieron una colchoneta, el regidor de Hacienda y su esposa. Ellos dos fueron que nos trataron la verdad bien, ellos no nos dijeron, ¿saben qué? Tengan por evidencia o no. Al contrario, sí, dijeron sí, llévense los que vinieron, llévense las cosas y ya agarramos y nos trajimos, pues ahora sí, este, pero las que fuimos, pero le dijimos que vinieron para acá, pues, pero ya no nos dijeron. No, no nos quisieron dar apoyo, no nos vendieron, se preguntaron bien groseros como, de veras. Querían evidencias, ¿dónde vamos a tener evidencias después de cinco días de que llegó el agua? Uno tiene que limpiar, ¿no? Al momento limpiamos, porque decíamos que esto puede provocar una enfermedad y muchos niños, una infección y al momento limpiamos. Usted vio, cuando usted vino aquí ya más o menos estaba limpio, como usted aquí en la noche y la máquina acabó de limpiar hasta ahí al fondo y dijo, ah, pero se hizo técnico. Esto generó molestia de los afectados, pues no es posible la falta de sensibilidad por parte del ayuntamiento. Agradecieron nuevamente a las personas que donaron ante su preocupación, la cual señalaron y sus representantes han mostrado para la gente que en algunos casos no tienen ni en qué dormir y perdieron cosas que utilizaban para trabajar y que difícilmente podrán recuperar. Con imágenes de Alfonso Morales e información de Alexi Espinosa, MVM Televisión.